... Pasamos a la Federación Cordobesa de Montañismo y Escalada. Entrega, Damian Zanotti, miembro de su Comisión de Escalada y competencia de la Federación. Los premiados son... Victoria Jiménez y Gustavo Gabriel Suárez Mune. Vamos a contar lo que hicieron los integrantes de la Federación Cordobesa de Montañismo y Escalada. Victoria Jiménez, segundo y tercer puesto en el Campeonato Nacional Juvenil en Modalidad Dificultad y Boulder en Bariloche y Ciudad de la Plata, respectivamente. Primer puesto en la segunda fecha del Campeonato Regional NOA, Avanzados, disputada en La Rioja. Tercer puesto en el Campeonato Provincial Cordobés, Modalidad Avanzados y Boulder. Y en tanto que Gustavo Gabriel Suárez Mune fue primero y tercer puesto en el Campeonato Nacional Juvenil, Modalidad Dificultad Bowler en La Plata y Bariloche. Tercer puesto en el Campeonato Regional NOA en La Rioja, en Avanzados. Y también el mismo puesto en el Campeonato Provincial Cordobés, Avanzados. Y noveno puesto en el ranking nacional en esta disciplina. Premiados entonces, Montañismo y Escalada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!